bienvenidos a este vídeo en donde vamos a estar digamos por así decirlo comprendiendo cómo calcular las componentes de un vector si me dan el módulo y el ángulo ya en el anterior vimos que es un vector ya vimos cuáles son las componentes en el plano cartesiano y cómo calcular el módulo y el ángulo usando la trigonometría ahora le vamos a hacer la cuestión el análisis al revés y eso lo vamos a aprender en este vídeo así que no te vayas porque ya viene la explicación epsilon academy lo que aquí aprendes no lo olvidas muy bien en el vídeo anterior estuvimos hablando de que un vector fácilmente se puede colocar con sus componentes en el eje x y el eje y verdad no sé yo voy a colocar aquí un vector cualquiera con un módulo cualquiera imaginemos por un momento que ya el módulo lo conoces recuerda que el módulo el tamaño del vector sería básicamente la hipotenusa de quién de un triángulo rectángulo entonces imagínate que yo te digo a ti tengo un proyectil que se va a disparar con un ángulo de inclinación de 30 grados con una velocidad de 15 metros por segundo entonces tú dices bueno en ese caso cómo podríamos hacer para calcular las componentes del vector si lo necesitáramos supongamos entonces que ya tenemos el módulo del vector ok ya tenemos el módulo del vector y tenemos el ángulo de inclinación que nos están dando se mira que en el fondo por ser un triángulo rectángulo si tú quisieras saber cuál es la coordenada en x cuál es esa distancia horizontal y cuál es esa distancia vertical pues simplemente tocaría para nosotros utilizar trigonometría por eso para poder entender vectores necesitamos tener claro la trigonometría no que vectores es difícil pero es que dónde está el detalle en vectores o en trigonometría por eso vas poco a poco despacito si vas con calma para que puedas entender cómo es esto entonces tú dices bueno si yo quiero la componente en x la componente en x vamos a llamarlo b sub x puedes llamarlo a b c camilo andrea como tú quieras ponerle el nombre a eso cómo podríamos saber cuánto es ese valor esa distancia mira que para el ángulo tita el ángulo del vector sería el cateto adyacente cateto adyacente tengo el ángulo y tengo la hipotenusa ella va que yo sepa en trigonometría el coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa entonces si yo estoy buscando el cateto adyacente simplemente es agarrar la hipotenusa y multiplicarla por el coseno del ángulo y si nuestra hipotenusa aquí es el módulo del vector yo lo multiplico por el coseno del ángulo con el que se está disparando eso me estaría dando entonces la componente en x mira como automáticamente la componente horizontal del vector la puedes conseguir multiplicando el módulo del vector por el coseno del ángulo del disparo ya sabes cuál sería esta distancia la componente horizontal con esto ahora cuál como crees tú que vamos a hacer la vertical si el seno del ángulo dicen que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa el cateto opuesto es la hipotenusa por el seno del ángulo como vamos a buscar el cateto opuesto mira que el cateto opuesto sería para nosotros la componente en y del vector cuánto estoy subiendo horizontalmente esa componente en y que tendríamos acá simplemente la componente en y es el cateto opuesto ya como nos va a quedar la componente en y es el cateto opuesto sería la hipotenusa que para nosotros es el módulo del vector nuevamente por quien por el seno del ángulo porque es el cateto opuesto se mira como para nosotros simplemente utilizando trigonometría simplemente utilizando las razones trigonométricas del coseno y del seno tú puedes calcular cuáles son las componentes horizontal y vertical del vector que tú quieras dependiendo si es un ángulo de inclinación en el segundo cuadrante tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante busca el triángulo rectángulo busca con el ángulo que vas a trabajar ubícalo realmente y si está en el segundo cuadrante la componente en y es positiva pero la componente en x negativa cuando trabaja en el segundo cuadrante saca tu cuenta con un triángulo rectángulo estándar y luego le pones el signo positivo negativo dependiendo si está aquí si está aquí si está aquí si está allá si es en el segundo cuadrante la y es positiva y la x negativa si es en el tercer cuadrante tanto la x como la y son negativas trabaja con tu triángulo rectángulo igualito con esto olvídate del ángulo completo del tercer cuadrante busca cuál es el ángulo para el triángulo rectángulo y luego le ponen los negativos y en el cuarto cuadrante igualito la componente en x es positiva la componente en y va a ser negativa y lo vas a poder calcular con esto enfocándote siempre con un triángulo rectángulo te invito a que veas los vídeos conceptuales de trigonometría donde tenemos la reducción de ángulos del cualquier cuadrante al primer cuadrante para que puedas comprender eso que te acabo de decir más a profundidad y adivina dónde vamos a practicar esto en los ejercicios así que no te preocupes que esta es la parte conceptual espero que en la parte práctica te quede mucho más claro todo si tiene alguna duda alguna inquietud ya sabes que puedes contactarnos para poder asesorarte y poder profundizar mucho más las cosas estoy haciendo el mayor de los esfuerzos para que esto quede súper claro y ahora en la parte práctica afianzar mucho más todo esto eso es todo chau chau epsilon academy lo que aquí aprendes no lo olvidas